¡Feliz aniversario! Mercado Tres Regiones de Puente Piedra Y lo celebra en el Día del Amor Con dos artistas que le cantan a tu corazón Totalmente exclusivos Tengo una herida y me duele en el alma La señora Leigh, Moemí Huam El cantautor, Raúl Arquírigo Orquesta, los super brillantes del hambre Sócimos Sacramento Super Chéveres de Yarujaya Y mucho más Viernes 14 de Febrero En la explanada de nuestro mercado Tres Regiones de Puente Piedra Zapallán Panamericana Norte Desde las 6 de la tarde